Bienvenidas hermanas y hermanos a la Eucaristía del 16º domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos complace nuevamente estar en este lugar santo. En el 16º domingo del tiempo ordinario, Jesús nos ha congregado como ovejas en torno al Pastor que quiere reunirnos para alimentarnos con el pan de la Palabra y su cuerpo y sangre. Dóciles al llamado del Pastor, comencemos esta santa misa cantando con alegría. De pie, por favor. El Señor es mi Pastor, la vida ha dado por mí. Los ojos se desnuchan y suyo siempre seré. El Señor es mi Pastor, la vida ha dado por mí. Los ojos se desnuchan y suyo siempre seré. Y suyo siempre seré. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Buenas tardes, Padre. En esta Eucaristía vamos a tener presente la Pascua de nuestros hermanos Josué Daniel San Mérida, siete años de fallecido. También Armando Antonio Reyes Solares. A Mariano Urizar Montúfar, un año de fallecido. A Gilberto Efraín Bolaños Lara. Y también a Carmen Lourdes de Amador. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y todas ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciando esta celebración. Pidamos perdón al Señor, nuestro Dios. Por los momentos en que no hemos logrado unir todas las piezas de nuestra vida a nivel de la fe. Por todos los instantes en que de una u otra manera hemos terminado negociando con Dios. O dejándolo a un lado porque no respondió a lo que yo quería que respondiera. Un Dios que crea el mundo y lo pone a nuestras manos y nos hace a nosotros los administradores de esta tierra, pero los responsables de la vida de los demás. Un Dios que se hizo carne para morir por nosotros asumiendo nuestra humanidad y enseñándonos el camino de la felicidad verdadera. Pero en muchos casos lo hemos dejado por pequeños dioses que nosotros hemos creado. En silencio, cada uno revisando su vida y su caminar en fe y en vida humana. Y damos perdón a Dios, nuestro Padre, por todas nuestras infidelidades a Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor de piedad. Amén. Señor, Señor, Señor de piedad. Amén. Señor, Señor, Señor de piedad. Amén. Señor, Señor de piedad. Amén. 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 Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosamente sobre ellos los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan parecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso hablo así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y a no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad, las acciones de ustedes, los países a donde las han expulsado y las volveré a traer sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les podré, pastores que las apacienten, ya no temerán, ni se espantarán, ni ninguna se perderá. Miren, viene a tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Saludamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu callado me da inseguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi pastor, nada me faltará. La cabeza con perfume. Y llenas mi copa hasta los bordes. Mi cordia me acompañará, todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él adolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos. Un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos. Hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Jesús y sus discípulos y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente lo vio irse y lo reconocieron. Entonces, de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, dio una numerosa multitud que estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, por favor. Gracias. Gracias. Dios tiene una visión tan amplia y tan maravillosa. Es precisamente clara que lo que para nosotros es el camino verdadero, para Dios es un mero sendero porque tiene un fin específico. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran el país elegido y es verdad. Pero no por ser el país elegido es el país único. Ahí está la diferencia. Él era el país elegido por Dios de donde tenía que nacer el Mesías, pero no el único que iba a quedarse con la salvación. Y en las lecturas de hoy, el Señor nuestro Dios nos sigue regalando la idea de que Él es un Dios para todos, un Dios de todos los seres humanos. El Vaticano II lo va a recibir o lo va a plantear diciendo, pueblo de Dios e iglesia, pueblo de Dios, todos los seres humanos que han habido, hay y habrán en este mundo, porque son creación de Dios. Iglesia, aquellos que optan por seguir a Cristo. Pero esa iglesia está dentro de ese gran pueblo de Dios, que Dios abraza con cariño y que Dios cuida con ternura. Pero para ello tenemos que estar claros. Por eso la lluvia que viene de Dios cae para todos, buenos y malos. Por eso el aire no hace distinción de personas. Tú no eres blanco, tú eres negro, tú eres amarillo, tú eres verde, el color que nos dé la gana, pero es para todos. Todos tenemos derecho a eso mismo. Toda la tierra es igual. Porque para Dios tenemos que formar un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe. Una sola realidad que nos ayuda a identificarnos como un pueblo de Dios. No como pequeñas culturas que están en relación a la geografía en la que vive y a la historia que ha escrito. Porque en última instancia cada uno de nosotros no hizo su vida, ni construyó su mente, ni generó su ser. Dios es el creador de todo. Y como le dice al pueblo de Israel, reuniré a todos, a ustedes elegidos de donde va a salir el Mesías y a todos los demás que van a venir. Después que Jesús asciende, cuando los apóstoles comienzan a caminar y anunciar la buena noticia comenzando en Israel. Y Pablo se abre hacia los gentiles, los no judíos. Hay un elemento común que es el que genera el caminar de todos. Esos que no recibieron la promesa que recibió el pueblo de Israel, son los primeros en vivir y aceptar ese espíritu. Porque tienen fe, porque creen, porque abren su corazón a la buena noticia, porque esperan de Dios. Que su presencia se haga realidad en sus corazones y su mundo, el mundo que Dios nos ha regalado, cambie para todos. Dios es un padre de todos, es un creador de todos. Por ello todos somos pueblo de Dios e hijos de Dios. Pero tengo que reconocer que Dios es mi pastor, mi verdadero pastor. Cuando Él elige a hombres y mujeres para que guíen su pueblo. Los que aceptamos hacerlo tenemos que ser fieles al pueblo de Dios y al mensaje de Dios. Y los que estamos de una u otra manera sirviendo en la iglesia, no podemos crear nuestras estructuras personales para comenzar a guiar a las personas a lugares incorrectos. Dios no multiplica en aquellos que no saben amar y que buscan el bienestar personal. Porque todos aquellos que encuentran a Jesús como el verdadero Hijo de Dios y el camino verdadero comenzarán a vivir en la justicia y en la paz. Comenzarán a relacionarse como iguales. Comenzarán a construir un mundo donde tú y yo podemos caminar para poder alcanzar la bendición de Dios que es para todos los seres humanos. Seguir a Jesús sin asumir la justicia es negar a Jesús. Y no me refiero a la justicia legal que nuestros países y nuestro mundo han construido que benefician egoístamente a unos sectores o que son manipulados por aquellos que llevan la ley. No, no me refiero a eso. Me refiero a la verdadera justicia que se fundamenta en la verdad de Dios y que se hace vida en la persona de Jesús. Y que en el Evangelio se nos enseña a todos para vivir en la verdad, en la transparencia de la vida y en el caminar como hermanos. Los discípulos llegaron alegres porque pudieron predicar y pudieron hacer muchos milagros. Y Jesús le va a decir cálmense, 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 cálmense. Vamos a otro lugar donde estemos más tranquilos. Y en otro texto Jesús le va a decir, ¿Por qué se preocupan por eso y por qué están tan contentos por eso? Deberían de estar contentos porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, que lo que ustedes hicieron es parte del proyecto de todos los que siguen a Jesús. Y nos convertimos en discípulos y misioneros, construyendo una unidad en el pueblo de Dios, en su iglesia. Por eso lo que podamos hacer no es por gloria nuestra, sino por gloria de Dios. En última instancia, los apóstoles no lo hicieron por ellos, sino porque Jesús se lo transmitió y se lo dio. Por eso trabajar y servir y ser cristiano es abrirnos a servir a Dios en la persona de Jesús, construyendo un mundo diferente, mirándonos a los ojos y amándonos para que el otro pueda entrar en nuestro corazón y conocer realmente quién soy. Vivir en la verdad, sin necesidad de mentiras, engaños, manipulación. Ese acontecimiento nos lleva entonces a aprender a observar y poder distinguir en la vida de los demás lo que nos está diciendo. Porque pasamos por este mundo muchas veces sin prestar atención al que está a nuestro lado. Y por más que nos diga, no creemos ni le escuchamos. Hay algo que aprendí de los niños hace muchos años y algo que aprendí también cuando era niño y adolescente y todavía adulto. El silencio no significa aceptación o convencimiento. El silencio puede ser un grito clamoroso para que tú escuches en él la justicia que te estoy pidiendo, la verdad que estoy esperando y la paz que debemos construir. Podrás callar mi boca, quizás, podrás someter mi cuerpo, pero nunca te quedarás con mi espíritu ni mi ser, porque él pertenece a Dios en la persona de Jesús. Cambiemos un poco nuestra forma de vivir. Vivamos con alegría y con gozo, porque la piedra fundamental para nuestro caminar se llama Jesús de Nazaret. Y todos ustedes lo conocen. Que él es bendiga. Hermanos y hermanas, puestos en pie, vamos juntos a decir, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, Amén. Con fe y confianza en ese Dios que nos ama, acerquémonos a Él y pidámosle por nuestras necesidades, y juntos decimos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos del nuevo milenio, que seamos uno en el amor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pastores del pueblo de Dios, que congreguen, guíen y acompañen a los fieles con sabiduría y rectitud, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todo el mundo, que promuevan la justicia y el derecho, y gobiernen con prudencia y equidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que se han alejado de sus comunidades cristianas, y por los que viven en el error o el pecado, que Jesús, el buen pastor, los atraiga y les dé su paz y reconciliación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños maltratados, los ancianos abandonados, los jóvenes desorientados, que no les falte nunca una mano amiga, que los oriente y comporte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros y los que comparten su fe en la Eucaristía, que el encuentro personal y sereno con Jesús, nos dé sosiego y alegría para vivir, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Suscita en nosotros, Señor, en todo tu pueblo, la unidad, para que juntos podamos seguir el anuncio de tu Hijo, que nos enseña el camino de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento y hagamos nuestras ofrendas. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre acrecimo, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vid y bebida de salvación. Bendito sea, Padre, Dios del Universo. Bendito sea, Padre, Dios del Universo, que el Señor nos dará, Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección la unidad del sacrificio de las diferentes manifestaciones de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifica con bendición igual que la de Abel para que la oblación que cada uno en honor de tu gloria te presenta sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor porque Él es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. porque al tener las primicias de tu espíritu, por quien resucitaste a Jesús, nuestro Salvador, que nos llevó, nos sacó de la muerte, esperamos disfrutar eternamente del misterio de la Pascua. Por eso, nosotros unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias repartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy en domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo y sus dos Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santo Domingo de Guzmán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar todos juntos tu alabanza. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sabiéndonos amados por aquel que fue capaz de dar a su Hijo para que todos nos salvemos, como una sola iglesia que somos, llamados a vivir la salvación por la sangre de Cristo, digamos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta Señor nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Démonos un cariñoso saludo de paz, que la paz sea con ustedes. Que la paz sea con ustedes. Que la paz sea con ustedes. Démonos un cariñoso saludo de paz, que la paz sea con ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida nueva y eterna. Amén. Amén. Dios y Padre, nos salve a estar con nosotros. Nos salve a Dios. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Va atrás al fondo. Amén. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Es tan egoísta nuestro interés, que sobran todos los demás. Tú en cambio recoge nuestro dolor y lo llevas hasta el final. Tú en cambio recoge nuestro dolor y lo llevas hasta el final. Para poder seguirte, comeremos tu sol. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Aunque parte por la oscuridad, nada es de ti. Amén. 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 Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal preferiré, porque sé que el Señor va conmigo, tu callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una meta, desde aquellos que buscan mi mal, con aceite me uniste, Señor, y mi copa rebosca de ti. Gloria a Dios, a los impotentes, y a su Hijo, Jesús, el Señor, y al Espíritu que vive en el mundo, con los siglos eternos amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Este vino y paz se transformará. En tu cuerpo y tu sangre, Señor, y al Cariño, es nuestro pan, un pan de vida. Que nos llena de amor y de paz, presencia vivaz. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, y al Espíritu que vive en el mundo, con los siglos eternos amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, y al Espíritu que vive en el mundo, con los siglos eternos amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de esa antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento un instante, por favor, para unos avisos. Dieciséis, sábado, domingo del tiempo ordinario. Jornada mundial, infancia misionera. Este domingo celebramos la jornada mundial de la infancia misionera. La segunda colecta será destinada para tal propósito. Confesiones. Martes a viernes de quince a diecisiete horas. Domingo de nueve treinta a once treinta horas. Los cursos prematrimoniales parroquiales se llevarán a cabo a partir de lunes veintidós hasta el viernes veintiséis de julio del presente año, en modalidad virtual. Jueves veinticinco de julio. Jueves veinticinco de julio. Diecinueve treinta horas. Hora santa. Domingo veintinueve de julio. No será celebrada la santa eucaristía de las ocho de la mañana. Y así poder participar a las nueve de la mañana al encuentro entre santo domingo y san francisco en el atrio de la iglesia. Y seguidamente participar a la santa misa de las diez de la mañana. Muy buenas noches. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Igualmente para usted Padre.